Bienvenidos a este décimo episodio de Tiana Talks, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de Mujeres y Videojuegos, me va a estar acompañando Ana, como en todos los episodios, ¿cómo estás? Hola, buenas, todo bien, ¿y tú qué tal? Todo bien, todo bien, contento porque hoy también tenemos a nuestra tercera invitada en este podcast, el primero fue Mau Guerrero, que hablamos más sobre su vida, sobre cómo fue evolucionando en el streaming, el episodio pasado que también fue la evolución de su éxito en YouTube, el siguiente fue... Fue Moondays, en la primera parte de Mujeres y Videojuegos, y hablamos un poco ya, metiéndonos a full con el tema que hoy también nos vuelve a convocar, y hoy trajimos a una invitada que estamos realmente muy contentos de que esté acá, yo la sigo hace meses ya, y es una persona realmente muy buena, así que le damos la bienvenida a Candela Antón. Hola, muchas gracias, muchas gracias por contar conmigo para esto, y muy contenta, nada, nerviosa. Nosotros estamos más nerviosos, creo que, así que tranquilo. Sí, la verdad, aquí me veis tranquila, pero por dentro soy así, mira. Sí, desde que nos confirmaste la entrevista, es todas las noches antes de dormir estar pensando preguntas, preguntas, los temas, intentando organizar todo, y al final cuando prendes acá stream, se te olvida todo lo que organizaste, y decís, bueno, menos mal que tengo acá papel, porque si no, yo... Sí, 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 tenemos aquí una chuleta, aquí, porque si no, perdidísimo todo el stream. Pero bueno, esperemos que os haga todo bien, y que, bueno, también gracias a ti por haber aceptado esto. Gracias a vosotros por proponérmelo. Un gusto. Saludamos también a todos los que están acá en el chat en vivo, desde Twitch. Hola, family. Así que, bueno, en esta entrevista un poco rara, vamos a intentar tocar tres tópicos, ¿sí?, que nos convoca Cande. De actuación, porque, bueno, si no la conocen, Cande es actriz. Y también, este año empezaste con los streams en Twitch, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, vamos a tocar tema actuación, primero, después tema videojuegos, y después al tema stream. Así que, si te parece, me gustaría empezar preguntándote sobre cómo fue que vos descubriste tu vocación por la actuación. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues la verdad es que desde muy pequeña siempre me ha gustado. Ha sido como, bueno, una forma de expresarme, de liberarme, de jugar. Y no sé exactamente cuándo empezó mi vocación. En realidad yo quería dedicarme a otra cosa, así que... ¿Historiadora? ¿Cómo me ha acabado yo? Sí, egiptóloga, sí. Bueno, historiadora especializada en historia antigua o medieval. Y medieval, de hecho. Y, bueno, al final poco a poco fui encontrando, pues, una forma de poder actuar o tomarme la actuación como... ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa, pequeña? Espera que me está freguita dando con el brazo. Ya está. Perdonad, pasaste de casa. Pues, eso, que... No sé ya ni qué decía, me cago la leche. ¿Qué decía? ¿De qué...? Ah, eso. Sí, sí, sí. ¿De egiptóloga? Sí, que poco a poco fui casando como esa parte que me gusta a mí más teórica, más filosófica, más histórica, ¿no? De estudio algo más teórico con algo práctico como la actuación y ahora ya lo he encauzado. Pero no es como una vocación que de pequeña dijera quiero ser actriz. O sea, en mi caso, al menos. Claro, se fue dando y que, a través de oportunidades, ¿cómo fue que vos fuiste accediendo a la actuación? ¿Por algún familiar que fue actor, actriz? ¿Cómo fue esa parte? Pues, la cosa es que... No, no, no tengo ningún familiar que fuera actor o actriz. Mi madre es videoartista, pero no está tan vinculada al mundo del cine o de la televisión o el teatro, sino más al mundo del arte. Y, bueno, la cosa es que yo tenía una profesora de teatro que cuando tenía 14 años me dijo que me presentara a un casting y me cogieron para hacer una película como protagonista y ahí empezó todo. Luego conseguí una representante que me dijo, bueno, oye, yo te represento yo. Muy bien. Estupendo. Y desde entonces pues me ha ido buscando cosas, me han ido cogiendo en diferentes trabajos y luego por mi cuenta he ido haciendo teatro o, bueno, me he ido formando porque me interesan, la verdad. Pero eso, nunca he tenido ningún familiar que me incluyera ni nada. O sea, fue con esa oportunidad ahí en la primera película que actuaste y ahí te fuiste como formando de actriz, ¿no? Fuiste descubriendo un poco la profesión también. Bueno, más la profesión. Formándome, llevaba formándome desde los 7 años. O sea, es algo que siempre me ha gustado. Ah, bien, bien. ¿Y cómo fue el cambio de, en el momento en el que vos dijiste, bueno, no voy a estudiar lo de egiptóloga, que era algo que te interesaba, o te interesa supongo todavía, y decir, bueno, me voy a dedicar full con la actuación y le voy a dedicar el tiempo a la actuación en lugar de la historia? Pues fue... No, no se te oye, Anne. Bueno, yo no te oigo. Pues fue en el momento en que... Uy, perdón. Fue en el momento en que... Ahora sí. Ahora sí. Pero se te oye mal. Sí. En fin. Pues la verdad es que yo me iba a ir cuando acabé la selectividad, que son los exámenes como de final de bachillerato para entrar en la universidad aquí en España. Me fui... Me iba a ir a Edimburgo a estudiar Historia Antigua y Medieval, pero entonces hice un corto, conocí a mi pareja, mi actual pareja, hace ocho años ya, y nos enamoramos y me quedé aquí decidí estudiar en una universidad que, estudiando la carrera de Humanidades, luego me podía especializar en Historia Antigua y Medieval y era como una forma de llegar a lo mismo. Pero seguía sin quererme dedicar a la actuación y fue él quien me convenció, me dijo, oye, pero si vales y te gusta y te fascina, dale caña, no tengas miedo. Y me atreví a hacerlo y justo me salió Merlí. Entonces tuve que dejar la carrera porque estaba rodando Merlí, porque a mí no me daba la vida y hay gente que lo sabe hacer, yo no soy de esas. Y luego ya una cosa fue, llevo a la otra y aquí estamos. Bien, perfecto. Sí, Merlí fue como, bueno, vos antes habías actuado en otro papel también bastante importante, que se destacó, que fue en pulseras rojas, y después vino Merlí, que fue como el que te tiró ahí arriba, te dejó arriba. Me gustaría. El boom, sí. Sí. No sé si Ana quiere preguntar algo o... Y bueno, aparte de la vocación que tú consideraste como la de la historiadora, bueno, lo de egiptóloga, ¿tú consideras que como actriz tu vocación sea algo enfocado solo al entretenimiento o que es algo como para... como para involucrarte en otro mundo que no es? O sea, la vocación de actriz, ¿tú cómo la consideras? Yo para mí no es puramente entretenimiento, para mí el objetivo en la profesión no es la fama, lo más mínimo, de hecho. A mí lo que me fascina y me... Por cierto, muy bonita pregunta, Ana. Lo que me fascina y me gusta es la profundidad, ¿no? El profundo conocimiento que se puede obtener del ser humano dedicándose a esta profesión. O sea, parafraseando a un gran teórico de la interpretación que es Grotowski, Jersey Grotowski, creo en el actor santo y no en el actor cortesano. Bueno, santo... Santiguado, no sé cómo se le diría. Pero no en el actor cortesano, entonces como un poco eso. Claro. Y tanto como en la vocación de actriz, ¿cómo consideras que te hubiese ido en la vocación que tú en principio deseabas? ¿En historia? Claro. Pues me hubiera ido bien, la verdad, pero... Yo creo que me hubiera ido bien, pero siempre hubiera echado de menos una forma más expresiva, una manera de todas estas ideas, de todo este mundo, ¿no? Como más teórico poderlo realmente plasmar en el mundo a través de la expresión. Entonces creo que me hubiera sentido un poco alienada, un poquito, de mí misma, ¿no? Claro. Hubiera sido muy... la verdad. Sintiendo como que... Bueno, no lo sé. No lo sé. Como que te hubiese sentido que no estabas al 100%, como que te faltaba algo. Sí, más bien. Sí. Bien. El personaje es un mundo y hay que construirlo desde un prisma distinto. Claro. Ah, en el caso concreto de Berta, lo abordé a través de yo personalmente, porque hicimos mucho trabajo todos los compañeros con un coach actoral que se llamaba Isaac Alcaide, que también hacía del padre de Marc. Sí. Que era muy buen maestro, la verdad. Y, bueno, gracias a él hicimos como una entrada muy... como muy detallista, muy detallada a todo lo que sucedía en la serie, ¿no? A todos los arcos de nuestros personajes, etcétera. Y a pesar de ello, o sea, o también aparte de ello, yo decidí crear a Berta a través de la música, porque me parecía una persona muy visceral, con muy poca racionalidad en el fondo. O sea, una persona que se dejaba llevar mucho más por el estómago y creo que la música es un lenguaje que llega directo al estómago, como un plan es pura viscera. Y pensé que era la manera como más efectiva de crearla y simplemente elegí un grupo de música, en este caso Nirvana, que expresaba perfectamente la sensación de toda la cosmogonía de Berta. Y la escuchaba en loop y asidia también, o sea, todo, todo, todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. O sea, en ese momento decidiste meterte en la mente de Berta y convertirte un poquito en ella, que... Sí. ¿Sigues escuchando a Nirvana? Ah, sí, siempre me ha gustado bastante Nirvana. Bueno, ahora ya hace un tiempo que no la escucho tan a menudo. También es que lo rayé muchísimo, imagínate. Tres años de escuchándolo a tope. Llevo un momento y dices, vale, vale. Claro, claro, claro. Ya estoy un poco hasta las narices. Pero bueno, al menos te quedó una parte de Berta, de los gustos de Berta, en los cuales, bueno, obviamente te cansaron, pero en el tiempo a tiempo ya te irán gustando de nuevo. Siempre queda algo de los personajes cuando actúas. Es una experiencia que has tenido al final, o sea, que es lo que hay. Acá nos habían preguntado... Oye, qué bueno. Después de esto... ¿Eh? No, que en el chat nos habían preguntado acá si actuar es una herramienta de autoconocimiento. Vos pensás que... En cierto modo, sí. Sí. En cierto modo es una forma de conocerse a uno mismo. Al final, para actuar, para poder usar los procesos que suceden inconscientemente en nosotros, lo que tenemos que hacer es volverlos lo más conscientes posible dentro de la obviedad de que hay un montón de procesos que no podemos controlar. Obvio. Pero intentar conocernos lo máximo posible para luego poder utilizar, ¿no? Dominar nuestra propia persona, tanto nuestra psique como nuestra fisicidad. Así que sí. En todo caso, es una herramienta de autoconocimiento. Bien. Bien, bien. Bueno, después de esa pregunta del chat, así profunda, porque en verdad tú piensas que es sencilla, pero tiene un poco de profundidad. Tiene fundida, tiene fundida. Sí, sí. ¿Qué consideras de toda tu experiencia laboral, que va más enfocada a actriz? ¿Cuál piensas que es lo, en general, lo negativo y lo positivo de ello? Creo que, al respecto de la interpretación, hay muchos parámetros, ¿no? Porque al final, cuando alguien se forma como actor, todo el mundo espera que sea alguien que acabe trabajando en series súper mega grandes y que quiera estar en Hollywood. Y hay todo un mundo más allá de Hollywood o de toda esta forma de hacer las cosas, de buscar la fama, básicamente. Sí, sí, sí. Y hay como un extraño convencimiento de la gente de que o tienes el éxito de Hollywood o no puedes dedicarte a ser actor. Y yo creo que hay otro tipo de actor, ¿no? A mí me interesa más la actuación en el prisma de la investigación, de poder comprender qué parámetros humanos hay en el teatro, por ejemplo. Ahora estoy mucho más metida en teatro, me fascina mucho más. Es decir, que te consideras más por la parte de teatro que por la parte televisiva. La parte más así, más... ¿Qué más destaca en los actores barroactrices? Yo creo que la televisión, al final, es un escaparate, ¿no? Es donde se te ve muchísimo. Y hay muchas cosas que no podría haber hecho si no hubiera salido en Merlí. Ergo, me he alimentado también de Merlí. Ha sido una gran experiencia, o sea, no lo estoy negando para nada. Pero quizá no sería la única línea que yo seguiría, en plan, quiero estar ahí, en ese sitio, en ese top. Quizá yo lo pasaría muy mal, la fama es algo que a mí me agobia mucho. Soy una persona muy cercana, como algunos que están aquí en el chat, que son también de mi canal, sabrán. A mí esta cosa como de la distancia de la fama me cuesta muchísimo. Y yo lo he tenido en una dosis micrónica, imaginaos, en dosis desproporcionadas, como mucha gente, ¿no? Que es como, wow, wow. Bueno, no es para mí, básicamente. A mí lo que me gusta es lo pequeño, lo tangible, lo... Que a la vez es pequeño, pero es mucho más profundo, yo creo. Lo más humilde, humilde. Sí. Actriz humilde. No exactamente, no es humilde la palabra, porque sí que hay mucha soberbia en la forma de ver la interpretación. Soberbia en el sentido en que yo prefiero intentar explicar lo humano que intentar entretener a una masa de una sociedad que caducará en un tiempo, probablemente cuando yo cura. Entonces, quizás es bastante más pretenciosa mi visión, en realidad. Pero al menos te sientes más cercana a las personas así, no tan... No queriendo hacer ese espacio que estabas mencionando antes, que es un poco más, un poco vacío. Es típico de famosos decir, no, es que yo soy muy famoso, pero yo todas las noches duermo solo. Exacto, eso sucede muchísimo, es que lo sepáis. O sea, eso pasa un huevo. Y increíble como mucha gente que tiene muchísima fama, lo pasa muy mal. Muy mal, pero es un precio, o sea, es que en el fondo la broma esta de la fama tiene un precio, pues jodeos, porque sí que lo tiene. O lo pagas o no lo pagas, es estar dispuesto. Te ha pasado de ir a comprar el pan y que te piden cuatro fotos mientras vas. Sí, sí, sí. Eso pasa, a mí no me importa porque es en una escala muy... para mí es como un goteo, no es nada desproporcionado. Pero esta gente que no puede ni salir de su casa sin escoltas y polladas de estas, esto es heavy, muy heavy. Bien, y ahora empezaste también un poco a dar clases vos, ¿no? En la contracultural. Esa es como una nueva faceta tuya en la actuación. Sí, porque al final la contracultural es donde confluyen mi parte teórica, mi parte de ganas de investigar, de saber, de filosofar, con mi parte de expresar. Entonces es precisamente el lugar perfecto de comunión de estas dos vertientes mías. Y la verdad es que la contracultural es un estudio maravilloso, lo amo muchísimo y amo muchísimo a todos mis alumnos. Y el ser maestra es para mí de las cosas más preciosas que he podido experimentar en mi vida, sinceramente. Con profunda sinceridad, eso sí que me fascina y me apasiona. O sea, eso sí que me gusta. Bien. ¿Te gusta enseñar más o menos lo que es la experiencia de estar actuando o específicamente qué es lo que más te gusta de ser profesora, de enseñar? A mí lo que me fascina de ser maestra es poder observar. Tener una especie de pecera, no sé cómo decirlo, porque cuando entras en una sala de teatro se genera un mundo aparte del mundo. Como una virtualidad pero muy tranquila. Como una cúpula. Sí, esa sensación. Y me gusta estar en esa situación y estar atenta a las percepciones energéticas de los alumnos, a cómo se relacionan, a cómo ellos van evocionando. Eco. Esto me fascina. Sí, sí. Me parece muy interesante eso que disfrutes tanto de la evolución de otra persona. Es que es lo más bonito que hay en el mundo. Me imagino. Y en el fondo es el trabajo de campo del actor y ya, ya paro. Claro. Bien. Ahora vamos a pasar al tema que, bueno, es el tema del episodio en realidad. No queríamos dejar de lado la actuación porque teníamos la oportunidad y también queríamos hablar un poco. Pero ahora me gustaría que hablemos sobre los videojuegos, ¿sí? Antes de hablar sobre la parte de streaming que la empezaste este año. Me gustaría preguntarte sobre los primeros juegos que vos jugaste. Yo jugaba cuando tenía la Game Boy Color al Aladdín, a un juego de plataformas de Aladdín. Dios mío, eso. Es un juego de antiguo, ¿eh? La Game Boy Aladdín, además. Ni siquiera de qué Mario Color de toda la vida. No, no, pero era ese. Ese era el juego que... Hay otro que se llamaba Papyrus. O sea, imagínate. Y luego los maridos a punta pala. Sí, sí. Y claro, yo cuando era pequeña no tenía... O sea, mis padres estaban separados, entonces yo vivía como a caballo entre las dos casas y nunca tuve un ordenador propio hasta muy tarde. Ni tampoco una consola de estas de... Como una Play o así en plan. Así que lo que yo tenía eran consolas portátiles, como Nintendos, todas las que salieron a partir de la Game Boy Color. Para arriba, las tuve casi todas. Y la PSP, tuve la primera que salió. Claro. Y luego ya tuve ordenador. ¿Cómo fue tu relación con los videojuegos a lo largo de los años? Por ejemplo, bueno, acá recién nos contabas al inicio con la Game Boy. Y después cuando fuiste creciendo, por ejemplo, ahora que tenés tu propia computadora. ¿Cómo fue evolucionando esa relación? Pues la verdad es que es algo que siempre me ha gustado mucho. Siempre me ha gustado mucho la posibilidad de la fantasía de los videojuegos. Como la sensación... A mí hay algo que me encanta que es el mejorar. La sensación de estar haciendo algo y que te cueste y vuelve a intentarlo y date de leches hasta que lo consigues. Y la sensación de conseguirlo de ¡wow! Esto siempre me ha encantado. Tanto en la vida como en los juegos. Y creo que los videojuegos tienen mucho de esto. Al menos los que a mí me gustan son mucho de este rollo. Así que sí. ¿Qué tipos de juegos son los que jugas vos? ¿Así competitivos o más cooperativos? Ahora estoy jugando a cosas muy diferentes. Ahora mismo los que están en mi parrilla son el Minecraft. Que lo descubrí hace no mucho y me vistíe de mala manera. Pero o sea, lo más grande. Sí, sí, sí. Problemático. El primer año de Minecraft muy duro. Es durísimo, durísimo, durísimo. Ahora ya me estoy quitando. Estoy dejando la droga. Pero poco a poco. Ahora esto, justo ahora venía de jugar al GTA. Que lo he probado el online por primera vez. Porque yo había jugado al GTA V. He estado jugándolo online. No en roleplay propiamente. En el servidor de roleplay. Pero sí online con los subs. El Overwatch me gusta mucho. El Heroes era mi juego favorito hasta hace unos meses. La verdad es que soy muy diletante. O sea, voy jugando al Sea of Thieves. Como dice, mira, Chavi los está poniendo todos en el chat. Porque me conocen huevos. Saben todos los que conocen huevos. Se lo saben más que vos. Sí, sí, sí. Total. Y ahora justo hemos empezado a probar con Mosquito, mi pareja. Y con Chavi justamente ayer. Uno que se llama Spellbreak. Es un rollo como un Battle Royale. Pero con magos. En vez de armas o tal. Y es bastante rosa. ¿El tipo de LOL? Más o menos. No, un LOL es más un MOBA, ¿no? Este es más un Battle Royale. Es en plan de todos en un mapa. Y se va cerrando el Fortnite. Pero el tipo de magia y tal. Y de conjuros y demás. Sí, creo que sería un poco LOL. A ver, yo el LOL es el único que toqué tres veces. Y dije, hostia. Esto no está para mí. Muy complicado. No, porque el giro es lo mismo. Es el mismo concepto. Pero el LOL era como. No sé, una comunidad ultra tóxica. En cada partida salías insultado. 40 minutos de partida que te estaban poniendo a caldo. Y yo, eh. Te baneaban 40 veces. Esa es mi vida. O sea, ¿por qué voy a querer esto en mi vida? ¿Sabes? Y no, nunca he acabado de entrar en el LOL. Nunca digas nunca también, pero. Es peor que el Minecraft, te digo, ¿eh? Yo hace como, no sé. Seis años capaz lo juego. Y no, nunca lo dejé. Nunca lo dejé. Hubo momentos en los que lo jugué menos y eso. Pero siempre lo jugaba. O sea, no se puede dejar realmente. Bueno, ya que vamos así más dirigidos a los videojuegos y demás. Y a comunidades tóxicas. Este, uno de los, de los temas más importantes de esta, de esta entrevista, tanto como la anterior, fue el tema de las chicas en los juegos. Entonces, la pregunta sería más relacionada a cómo te sentiste tú al empezar en los juegos siendo chica. O qué te decía tu familia, o qué es lo que tú sentiste que no era del todo bien. O si tuviste alguna experiencia, así que fuese negativa. Por ejemplo, en el cole, ¿no? Cuando empezabas. Sí, que jugabas y eras como, ay, esta no sabe jugar porque es una niña. Típico comentario que se escucha. A ver, a mí, a ver, a ver, a ver, cómo explico esto. Primero, en un marco teórico o general, yo creo que sí que los videojuegos se han percibido siempre como algo súper masculino. Y que las mujeres vayan entrando ha generado como mucha disrupción y mucha violencia, ¿no? Como de, eh, ¿qué haces en mi terreno? Y es como, eh, eh, bárbaro, esto puede ser terreno de todos. O sea, no me toques el coño, ¿sabes? En plan, relax. Por otro lado, yo personalmente, aparte de los típicos comentarios de llora pussy o cosas de estas cuando juegas, que sin saber que yo soy una chica. O sea, porque mucha gente cuando juegas online no sabe que eres una chica. Yo no tengo un nombre de chica. O candelios, que dirías. Claro, el típico. Además que igualmente en que te pongas nombre de chica. Van a pensar que eres un chico haciéndose pasar por una chica. Siempre. No, esta cosa de que siempre se presupone que eres un chico, ¿sabes? Man, dude. Sí, sí, sí. Y es como, bueno, bueno. O no man, maybe. ¿Sabes? O no. Pero a mí nunca me ha importado. Siempre he pensado, juego porque a mí me apetece. Cuando me deja de apetecer, dejo de jugar. Claro. Y la verdad es que tampoco nunca me he picado. Como en plan, oh, me ha llamado chica porque soy una chica, juego peor. Siempre he pensado, si alguien es capaz de decir eso, tamaña, subnormalidad, no tengo que perder ni dos minutos con esta persona porque no nos vale. Ergo, yo sigo a lo mío y si me jodía la partida, pues me ponía a trolear y que le dieran pol culo. Esa es la actitud. Sí, sí, sí. O sea, yo voy a intentar tocar las pelotas y te vas a tocar bien. Pues voy a trolear, que tengo polsaco. Troleo, troleo. A la suda. Sí, sí, realmente. Y si no, pues abandona la partida y a tomar polsaco. O sea, no. Claro. Pero nunca he recibido ningún ataque frontal en plan de, por ser una tía, es que tal, es que no sé qué. O sea, sí que alguna vez que he jugado con alguna compañera, he visto que contra ella sí se metían. Pero claro, ella también se picaba, entonces era aún peor. Porque esta gente lo que busca es el conflicto. La gente que dice estas estupideces. Sí, sí, sí. Busca el conflicto. Y lo buscaría si fueras una chica como si fueras una jirafa azul. O sea, da igual. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Gente imbécila y en todos lados, ¿no? Y al final es como, ¿les das sitio o no? Y ya. Bien. Bueno, ahora con respecto también a los videojuegos, se nota claramente que últimamente en estos años las empresas que hacen los videojuegos han realizado cambios, tanto en juegos que ya estaban, como por ejemplo, no sé, LOL, por ejemplo, como en juegos que están sacando ahora, que son juegos que tienden más a la inclusividad. Sí, que eso también molesta mucho, ¿no? Se vio mucho en el telazo Fast 2, el que salió hace poco, de que a mucha gente molestó y quería saber qué cambios crees vos que son necesarios dentro de esta industria para que sea inclusivo verdaderamente. Yo creo que a veces caemos en una trampa de la inclusividad, que es poner las cosas ahí porque tienen que estar ahí, ¿no? Tiene que haber una mujer y un negro, o un negro y una negra, en todo lo que se hace. Y luego un asiático o un asiático. Y es como decir, bueno, si eso va en detrimento de la historia, bullshit. O sea, al final se está notando que estás intentando hacer algo para cumplir con el cupo y tener a todo el mundo contento. Y al final tener a todo el mundo contento es una estupidez. Y yo creo que lo más sensato sería que hubieran más creadoras de videojuegos, que al final se pudiera hacer un videojuego que fuera creado por un hombre y puramente enfocado desde el punto de vista masculino, pero que también hubieran videojuegos enfocados desde el punto de vista femenino y sin más. No quiere decir que los juegos hechos por hombres los tengan que jugar hombres y viceversa. Para nada, sino que simplemente, no sé, al final que hubiera más variedad, que cada uno quisiera narrar su historia o sus parámetros o lo que sea, ¿sabes? O sea, que no se centras en tanto en lo de hay que meter a gente porque... En el cupo. Y pack inclusivo, pack inclusivo. Claro, es absurdo, ¿eh? Yo le digo pack inclusivo, que es, sí, lo que decías. La mujer, el negro. El negro, mujer, asiático y homosexual. Tal cual. Eso al final es... Y transgénero. Tal cual. O sea, ese es el pack inclusivo. Sí, sí. Y eso es absurdo porque de alguna forma lo que estás diciendo es que esas personas no interesan per se como seres humanos y lo que estás intentando hacer es, de alguna forma, ponerle, darles más facilidades porque se supone que lo tienen más difícil. Y que es cierto, ¿eh? Pero precisamente no las des poniendo personajes absurdos porque lo que generas es rechazo. Si yo veo... Y que no añadan a la historia, sí, sí, sí. Eko, si yo veo un videojuego, un personaje que está ahí porque tiene que estar ahí, es como... Me da palo, le cojo manía a ese personaje. Y veo que tienes que hacer enuncias secundarias que no sirven para nada. Es como... Tal cual, absurdo. Entonces yo creo que lo guay, lo interesante es poder... Aceptar que el contenido ya de base se pueda generar con una perspectiva diferente, ¿no? Simple y llanamente creo, pero también supongo que debe ser muy complejo, ¿no? En este caso, dar oportunidades a todo el mundo. Claro que la... Creo que es un tema, ¿eh? Un tema. Sí. Creo que la introducción de... De esto... De alguna forma, estos papeles inclusivos no se tiene que dar como por la fuerza, sino que surja más desde una naturalidad de que, bueno, mientras nos escriban la historia del juego, que se incluya dentro de la historia como podría ser cualquier otro personaje, ¿no? Y que no después, cuando echaste toda la historia terminada, digan, bueno, acá metemos a este, metemos este, metemos este, y queda forzado. Y además se suele notar en los juegos, ¿no? Sí, más que nada que queda forzado, porque ves que no lo están haciendo porque lo... Porque, hostia, necesito un personaje en este videojuego que sea así, porque la trama me lo pide o porque hay algo que lo demanden, ¿no? Algo interno, sino que ves que es como un parche, un pegote, que dices... Estás haciendo flaco favor, entonces, al final. Bueno, yo creo, vamos. Es que cuando se ve que es forzado no pega de la misma manera que si fuese algo ya añadir a la historia. Que bueno, es lo que hay. Pero bueno, a partir de este tema que estuvimos tocando, de la historia de los videojuegos y demás, a ti, de los videojuegos que has jugado, ¿cuál es la historia que más te ha impactado, no? Sino que te ha quedado más en la mente o que más hayas disfrutado. Yo, uno de los videojuegos últimos que jugué con mi historia, que me gustó mucho, bueno, fue el Red Dead Redemption, pero... Uf, juegazo. Ese me gustó mucho, pero no lo pude acabar porque tuve un problema con la play, entonces ya pasó otra cosa. Luego me gustó mucho el Dragon Age, me lo disfruté como una puta enana. La historia tampoco mataba como historia, pero no sé, me lo disfruté muchísimo. Y el que me gustó mucho es The Witcher, porque era como un mundo súper completo, el Witcher 3. Como un mundo súper, súper extenso, con muchas pequeñas idiosincracias en cada poblado donde ibas, con misiones, como toda la historia general, me gustó muchísimo. Eso. Bien. ¿Has probado Detroit? No. Son estos que son como una... Detroit The Come Human. No, no, no. Es un videojuego interactivo que tienes que ir decidiendo tú y tienes mil millones de opciones. Ah, este vale, sí. Pero me parece una historia súper completa y la verdad es que también muy, muy diversa. ¿Qué? Durante un tiempo estuve intentando como jugar, de hecho fue uno de los juegos que pasó por mis manos en plan de va, voy a jugarlo. Pero tengo que decir que últimamente los juegos con historia no me llaman tanto, porque en el fondo yo en mi vida ya me dedico mucho a las historias. Y quizá cuando veo un videojuego lo que quiero es descansar, en plan, algo que sea puramente competitivo, quizá es una manera extraña, no es que le quite valor, al revés. Creo que los videojuegos con historia es lo que más cercano está del videojuego a algo artístico. Pero de todas formas, me... Pero se entiende que lo haces como por un descanso, no por un entretenimiento más. Me gustan mucho los juegos como el Minecraft, ¿no? De mundo abierto que puedes hacer lo que quieras, que al final las historias te las creas tú en la cabeza, ¿sabes? Claro. Entonces eso me gusta mucho. Bien. Como un sandbox, ¿sabes? Claro. Sí. Bien. Ahora vamos a pasar al tercer tópico, ¿sí? Que es el de los streams. Yo tengo mucha curiosidad por saber las causas por las que vos empezaste en Twitch. ¿Fue por la pandemia y capaz necesitabas un sustento económico? Porque sabemos que los actores y las actrices también mundialmente, ¿no? Con la pandemia se vieron muy afectados. ¿También te sirvió por ahí de sustento? A ver. La verdad es que no. No lo hice propiamente con esta idea porque en el fondo yo y mi pareja no perdimos los ingresos porque seguimos dando clases online. Claro. A nuestros alumnos no perdimos ningún alumno. Al revés, estuvieron todos como que necesitaban esa ventana al mundo, ¿no? Obvio. Y de hecho es lo que está diciendo Xavi, yo en 2018 ya hice un amago de empezar, me abrí, de hecho, mi cuenta existe desde 2018. O sea, dos años ha, y lo que pasa es que intenté empezar a hacerlo, no tenía mucho tiempo y no lo pude montar bien. Entonces, simplemente la pandemia fue como una manera de decir, eh, ahora que tengo tiempo, porque otra cosa no, pero tengo tiempo de cojones, voy a dedicarme como a darle caña, ¿sabes? Y era una forma también de comunicarme, de acercarme a la gente, como siempre había pensado que Instagram, a pesar de que es donde yo tengo más seguidores, me parecía como frío o más lejano, como que me costaba más empatizar y había intentado hacer directos allí y tal, pero era más incómodo. Y en cambio aquí en Twitch me siento mucho más a gusto y sobre todo cuando descubrí que no solo es algo enfocado a los videojuegos, que a mí me encantan, vuelvo a decirlo, ¿no? Sino que también se puede charlar, como bien estamos haciendo ahora, ¿no? Y que también eso es una forma de crear contenido y de acercarte a la gente y eso me apeteció mucho y así que simplemente lo volví como a abrir y tal y la verdad es que hasta ahora estoy muy contenta. La verdad, me encanta. Me lo paso súper bien. Genial. O sea, dirías que... Uy, perdón. No, que de las principales causas entonces era porque tenías tiempo, ¿verdad? Porque tenía tiempo, sí. Ahora sí, Ana. Sí, sí. Dirías que tus expectativas al... o sea, porque dices que tuviste como un tiempo de intento y demás y que no salió muy bien, pero bueno, en el proceso que ibas de Instagram, en el proceso de que no te gustaba mucho y demás, tú pensaste en Twitch y cómo lo pensaste que sería y cómo de verdad fue. O sea, no sé si me expliqué muy bien, pero... Y tampoco yo suelo proyectar mucho cómo deberían ser las cosas. Al final me gusta... Tengo una intuición, algo me apetece, me pongo a hacerlo, lo descubro, lo tal. Ok. Y siempre voy encontrando ahí la manera de disfrutarlo, ¿no? Poco a poco el canal ha ido cambiando, seguirá cambiando, solo que ahora como estoy súper ocupada con la vuelta a la existencia, por decirlo de alguna forma. Lo tengo como... que sigo creando contenido y sigo disfrutando mucho con todos los subs del canal y los que no y tal, pero como que al final he ido encontrando un lugar en el que sentirme cómoda, ¿no? Pues streameo tres días porque tengo mucho trabajo, me gustaría streamear más, pero tampoco puedo y esos tres días, pues mira, dos días charlamos y un día jugamos a videojuegos, ¿sabes? Y no sé, poco a poco ir encontrando lo que me va sirviendo dentro de ello, no soy como de esto va a ser así, sino voy a ver qué y al final... Entiendo, entiendo, que es así más espontáneo. Sí, pero es más así. Lo de verificar demasiado es uno de mis fallos, no se me da demasiado bien. Gracias a Dios por unas cosas y otras pues fatal, pero es lo que hay. Claro, pero bueno, menos mal que todo sale bien, que eso le importa. Y si sale mal, pues bueno, se aprende. Exacto, ese es el espíritu, tal cual. Bien, y quería preguntarte también sobre un tema que siempre se destaca en los streamers de Twitch. Que es la comunidad que hay en Twitch y que no hay en ninguna red social. Pues ya lo decías antes que Instagram sí se siente como frío, ¿no? Y por ahí en YouTube tampoco es lo mismo. Y nada, quería preguntarte qué opinas vos un poco sobre la comunidad que hay en Twitch y que también Twitch favorece para que se formen estas relaciones entre streamer y consumidor, ¿no? De alguna forma. A mí la verdad es que la comunidad que se ha creado en mi canal me fascina. Los amo muy heavy. De hecho, me paso el puto día jugando con ellos. Son como una parte de mi vida. Yo le llame el Candelios Funk Social Club, pero es el Candelios Funk Family. Y realmente es eso, ¿no? Que son personas que me ha gustado conocer individualmente. De hecho, creo que también por el tamaño que tiene mi canal por ahora y que a mí me gusta, la verdad. Me flipa mucho, ¿no? La idea de poder realmente conocer a esas personas que detrás de un nickname y unas frases en un chat hay personas que piensan, que sienten, que tienen voluntades, ideas, miedos, fascinaciones. Es como que son cosaédricas y me flipa poder ver esas caras porque en Instagram es como al final la relación que tienes es un chat y punto, ¿no? Que aquí, pues luego vinculado al Discord, he podido verlos muchos, a muchos de ellos. Algunos los he conocido personalmente, de hecho. No sé, como se ha podido crear una relación súper bonita que a mí me encanta. No solo de mí hacia ellos, sino entre ellos también. Bueno, y de ellos hacia mí también. Son muy amorosos. Pero real, sí, como entre ellos. Creo que se tienen mucho aprecio, se valoran bastante y se diviertan juntos, que también es muy interesante. Como un lugar de reunión de gente, de locos y locos. Yo te diría que hacéis una familia, ¿no? Más o menos. Que ya lo consideras como una familia que, bueno, te ayuda porque yo pienso que lo mejor de los directos de Twitch es que tú tienes un problema en un videojuego y dices, chat, no sé qué. Pero a veces ya todos están ahí con mil paridas que tú ya no te enteras de nada. Total, total, total. O sea, no sé, la frescura, la gracia, la, ¿cómo decirlo, no? Cuando algo es la espontaneidad de Twitch me flipa. O sea, de que realmente yo puedo ser espontánea como soy yo, sin ningún problema, no hay que quedar bien, ni hay unos parámetros base y tal. Sino que se puede ser espontáneo y además también puedes recibir la espontaneidad de los demás. Entonces es como bastante fascinante. La verdad yo estoy muy, muy contenta con la comunidad que se ha creado en el club y los amo mucho a todos. Un beso para todos desde aquí. Los amo, los amo a lo más grande. Sí, están ahí escribiendo en el chat. Están súper activos. Yo me estoy partiendo con el chat, estoy leyendo esto y flipando aquí. Y uno dice, no, es que nosotros somos como la pizza, pero como la hamburguesa del McDonald's del Travis Scott. Flipando. Todo un amor, todo un amor. Embrace the randomness. Ese es el tema. Algo que se destaca mucho en tus streams es que muchas veces vos elegís un tema para hablar durante horas. ¿Y cómo es la selección de los temas? Y también preguntarte por qué decidiste ir por esa rama del filosofando, ¿no? Es porque a mí lo que me gusta es charlar, real. O sea, no hablar yo en plan hacer un simposio, sino mantener una conversación dentro de lo que se puede conversar, ¿no? Que de hecho sí se puede conversar bastante. Ellos juegan con desventaja porque tienen que chatear, pero anyway. No sé, la verdad es que me he ido encontrando en la situación más cómoda de la charla. Y los temas los elijo porque son cosas que a mí me inquietan, ¿no? Son inquietudes que tengo yo personalmente. Como suelen ser temas que elijo en base a cosas que me pasan en el día a día. Temas que yo he hablado con mi pareja. Temas que hablamos con la gente del club, en el Discord, durante el día a día. Temas que me proponen ellos. O sea, es como un mix, ¿no? Al final es coger un tema y yo siempre lo digo. Empezamos con un tema y acabamos en la china. Porque luego nunca se sabe dónde va a divagar. Pero es como tomarte unas cervezas con alguien, ¿sabes? De golpe estás ahí. No, en el thrill de la conversación de, hostia, y esto, y yo tengo esta idea. Hostia, pero no me había planteado esto. Y a mí me flipa porque yo no voy ahí a decirles, oye, yo sé de esto. Sino que lo reflexiono en directo con ellos. Y todo lo que dicen a mí me afecta y me cambia y me motiva. Como me suscita pensamientos diversos. Y es como súper apasionante, ¿sabes? Como yo acabo los streams agotada. Como de, como una gran conversación, ¿sabes? En plan, wow. Sí, sí, sí. La verdad. Oye, de verdad, me encanta este tema que ha sacado Thiago, que hizo la pregunta. Pero de eso, de verdad, de que acabas cansada con los Twitch. Porque es como ver un video de YouTube con todos los comentarios al lado y leyendo y reaccionando y demás. Entonces, es como un proceso que tú tienes que estar mientras hablando. Y los demás dándote ideas así. Además que, lamentablemente, el chat en Twitch, si tienes, no sé, 20 personas ya de por sí, va súper rápido. Que nos leen las cosas, tienes que ir súper rápido procesando. Pero bueno, que lo disfrutes tanto para mí me parece magnífico. Y que, bueno, que al menos acabes de un agotado, pero que acabes feliz. Acabes como. Sí, eso es sin duda. Hoy he tenido un buen día en el directo. Total, y algunos días que estoy desanimada o que tengo resaca incluso. Que me planto aquí y digo, wow, me pesa la vida lo más grande. Me iba a la cama, pero ya. Y acabo y digo, ay, qué bien que lo he hecho. Me lo he pasado bien, ¿sabes? Como, mire, ahora me voy a la cama hecha polvo, pero con una sonrisa, ¿sabes? Al menos, en plan, joder, qué guay, tío. Así que sí, la verdad. Y sí que es verdad que a veces cuesta cuando hay tantos comentarios. Pero yo lo que voy haciendo es intentar, luego a alguno lo almaceno y luego si me acuerdo. Lo que pasa es que yo soy muy diletante. O sea, divago muchísimo. Claro. Me olvido de lo que estoy diciendo porque leo algo o me distraigo con una mosca o lo que sea. Y es como... Sí, sí, sí. ¿No estaba diciendo? Eso me pasa tanto. Pero bueno. Y es esto, ¿no? Aparte de esta espontaneidad que decíamos antes. Claro. Final es guay eso. Bien. Entonces, hasta acá se haría la entrevista. Tocamos los tres temas. Llegamos a tocar los tres temas de actuación, videojuegos y stream, que era lo que nos interesaba. Bien. Vamos a ver. Y era todo completo. Tiene una mosca enorme en mi lámpara. Pero así de grande. Un helicóptero. O sea, que sí, de verdad lo tiene una mosca enorme. Que sí, que sí, real. Pero es que es muy grande, tío. Y se está lavando las manitas así. Tipo que está maquinando algo, ¿sabes? La puta mosca. Quiere hablar en el stream. Sí, sí. Quiere decir... Yo opino que... No, no, esta es la etiqueta, la mosca al final. Claro. Así habló la mosca. Esa es la culpa. Bueno, he disfrutado mucho de la entrevista. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ti. Y os invito a pasaros cuando quédense en el canal. Y cuando necesitéis cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Bueno, muchísimas gracias. Encantadísimo nosotros por tenerte, que seas así tan espontánea. Estábamos al principio nerviosos, porque yo no sabíamos cómo iba a ser todo, pero... De verdad, he sido muy buena persona de 10. Los que estén aquí en el Twitch por nosotros, ir a su canal. No sé si está aquí o aquí, no sé dónde están. Pero, nada, recomendado 10 de 10. Y nada, también gracias a Tiago y a los que nos están viendo aquí en directo, tanto por Cande como por nosotros, que recordad que tenéis nuestros episodios en Spotify. También lo avisaremos en Instagram, en nuestro perfil. Le avisaremos cuando esté subido. Y también está pendiente por si acaso cada sábado tenemos un stream, así, con personas o con temas específicos. Y por la semana hacemos que si tonterías para la parada, relleno en Twitch, para... A ver si conseguimos hacer algo. Bien, así que... Bueno, pues, ¿qué salimos con ellos? Sí. Uy. Tiago, ¿algo más que añadir? Ah, no, es que justo hice un sonidito del Streamluts y del Streamlabs y digo, ¿qué pasó acá? Bueno, nada. Entonces, cerramos hasta aquel episodio. Muchas gracias también a todos los que estuvieron viéndonos. Gracias Cande, gracias Ana. Recuerden que también está en YouTube. Va a estar en YouTube su vida. Así que, nada, lo dejamos acá. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao. Adiós.